Hay una parte del sector universitario que está comprometida con el gobierno nacional y que no acata llamado a paro porque se pliegan a la política con el carácter gubernamental. Usted anuncia que este paro puede convertirse en indefinido. ¿Cuándo se definiría eso? En algunas universidades ya ha empezado a discutirse la problemática. Algunas han tomado la decisión de llamar a paro general indefinido, pero eso tiene que ser definido en la federación. La federación es la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, la FAPU. En la FAPU se agrupan 18 asociaciones de profesores. Algunas ya han comenzado a pronunciarse, otras no se han pronunciado todavía. Se supone que la semana que viene, es decir, esta semana más bien en curso, van a terminar de producirse la asamblea y se terminará tomando la decisión si vamos o no a un paro general indefinido, pero en un contexto distinto al de otras oportunidades. ¿Por qué? Porque ya organizaciones gremiales y sindicales afectadas al gobierno están también en disposición de incorporarse a la paralización. Y esto es un aspecto bien importante y distinto a lo que venía ocurriendo.